Aplausos Lejanos ruidos de tambores marcha lento Un silencioso respirar de multitud Cientos de pasos van rozando el pavimento Unos gritos de capataz, esa derecha un poco más Intercortada, silueta bajo el palio Porque la acera va iluminando el pasado Al costalero que encorvado la va llevando Robando los ríos un poco más de fuerza que ya se le va Coscalero, si tu fuerza va en España Clamó al cielo y allí mirá en donde está Ese hijo de lo que me siento va sobre tu costa Grita fuerte, dile que no puedes más Que tú quieres llevarla hasta su puerta Nuestra madre a la que nunca jamás había abandonado Un sudor frío que le recorre la frente Un cuello arío por el beso de su amor Acompañado de los restos de la gente Bajo el crujirio un armazón Una parada se anunció Unos faldones que se abren lentamente Agua le ofrecen a su ardiente devoción Vuelve a su sitio cansado y sonriente Tres golpes se dejan caer Preparados a esta herida Conchalero, si tu fuerza me fallía Clamó al cielo y allí mirá en donde está Ese hijo de lo que me siento va sobre tu costa Grita fuerte, grita fuerte, dile que no puedes más Que tú quieres llevarla hasta su puerta Nuestra madre a la que nunca jamás había abandonado Conchalero, si tu fuerza me fallía Clamó al cielo y allí mirá en donde está Ese hijo de lo que me siento va sobre tu costa Grita fuerte, grita fuerte, grita fuerte, dile que no puedes más Que tú quieres llevarla hasta su puerta Nuestra madre a la que nunca jamás había abandonado Conchalero, si tu fuerza me fallía Conchalero, si tu fuerza me fallía Clamó al cielo y allí mirá en donde está Ese hijo de lo que me fallía en donde está Ese hijo de lo que me siento va sobre tu costa Grita fuerte, dile que no puedes más Que tú quieres llevarla hasta su puerta Nuestra madre a la que nunca jamás había abandonado Muchísimas gracias Dedicada a todas esas personas que con su esfuerzo Hacen también la Semana Santa Yo no sé, Esther, yo a ti sí que no te veo Mira, yo estoy reventada ya hoy De costalera, reventada Estoy reventada de emociones De emociones Porque es que... Menos magos y no tenemos que juzgar Porque yo hoy estoy, no me quiero llorar Pues llora, hija de la emoción Mira, yo de costalera no Pero te voy a decir una cosa Que sí podría estar en el Santo Antirro de Cádiz Por ejemplo, porque van con volante y con ruedas Pues mira, ahí me serían Más cómodo Más cómodo Porque yo con el canijazo que tengo Creo que me parto en dos Bueno, ¿y tú, Marta? Bueno, para mí que la Semana Santa Es que, bueno, para mí es muy especial, la verdad Siempre la he vivido desde muy chiquitita Con mi familia, a mis padres, a mis hermanos Nos gusta muchísimo esa semana grande Así que para mí la Semana Santa Maravillosa Y la Semana Santa es esto también Lo que acabamos de oír y de ver Joana, te voy a pedir que te quedes un poquito más Y luego más tarde, ¿algo más nos puedes aportar? Por supuesto, todo lo que queráis Un fuerte aplauso para Joana Jiménez Muchísimas gracias Maestro Gesemi, buenas noches Buenas noches Es que la Semana Santa La Semana Santa Buenas noches